Ok, mascarillas, todo lo que voy a hacer en video aparte, las paletas, sí, todo en orden, el labial, el barniz, muy bien, pues comencemos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy, hoy, hoy. Y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más para disfrutar de estos videitos que a todos nos encanta, que son compras del Centruquis del Distrito Federal. Como ustedes saben, les había comentado que se me habían extraviado cuatro videos de 19 y 18 minutos de mis compras, de mis regalos del 10 de mayo y todo eso. La verdad es que no los pude recuperar, están ahí atorados en una aplicación que no sé cómo la metí. Pero bueno, ahora tengo una revolución de compras, por lo tanto, voy a ir haciendo los videos conforme esto vaya saliendo. Traté de separar todo lo que es del DF a lo que son de otras tiendas. Espero que les guste, espero no ofender a sus pupilas y espero que les agrade, que les aporte ideas. Hay varias compras que acabo de hacer este viernes que fui al Centro el día 18 a Peña y Peña, y ya saben, Calle del Carmen y todo ello. Y pues nada, agradezco mucho sus suscripciones, sus comentarios. La verdad es que me sorprenden muchísimo cómo es que ya conocen mi estado de ánimo. Sí, efectivamente, jueves, viernes y todo ese fin de semana me sentí bastante mal, me siento agotada mentalmente, físicamente. Y como se los he comentado, no es fácil tener dos episodios en tu vida de diferente contraste. Pero bueno, la fuerza viene de arriba y el impulso grande viene de parte, gran parte de sus comentarios, abrazos y oraciones. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, linda comunidad. Y pues les invito a que nos visiten en nuestra página de Facebook. Estamos como Rosy Mujer de Hoy. Ahí está Berito y varias más de nuestras compañeras. Estamos tratando de hacer una comunidad bonita, una comunidad grande. Espero que se den una vueltecita y allá las esperamos. Y pues bueno, como había dicho, mayo no tenemos saluditos, pero ya viene junio. Junio vamos a tener bastante variedad en cuestión de videos. Estoy justamente, miren, no les miento, preparando todo lo que tiene que ver con cuidado de la piel, bien documentadita. Y entonces, pues nada, vamos a empezar para que no se haga un video largo. Y qué es lo que nos falta para que esto, no sé, para que esto empiece. Pues que empiece la fiesta, yay, claro que sí. Ya me preparé como en las tiendas. Miren, aquí tengo una canasta para ir metiendo todo el tambachal de cosas. Ouch, que andan por aquí. Vamos a empezar. En el labial tengo el Red Velvet de la marca Bisú. Mirna Castillo, mira, aquí tengo el Red Velvet y es de Bisú. Les recomiendo mucho ese canal de Mirna. Mirna es una chica muy fresca que tiene un video con compras. Es una chica que tiene vlogs, que desde que la ven les transmite muchas cosas bonitas. Así es que vayan, ella está como Mirna Castillo y espero que les guste. Y en las uñas tengo este, que no sé cómo se llama y no sé, aquí están los lentes. Pero ahorita se los muestro. Este se llama Cielo de Acuarela y aquí lo tengo. Ustedes saben que ahorita estoy utilizando este tipo de tonalidades. Porque combina con todo, con todo, con todo esto de las correrías que yo traigo, ¿verdad? Y pues a jueves o viernes voy a estar subiendo el video de la cachorra. Los avances de cómo vamos por fin. Creo que el miércoles ya terminamos así como lo más pesado. Ya tengo ahí un video de compras. No saben todo lo que encontré en Prichos, en Gualdos y todo eso. Pero bueno, esta misma semana les subo el video. Así es que este va a ser un video que trae de todo. No son compras de esta única vez que fui, ya que fui en otra ocasión. Y pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con este vestidito. Es un vestido puro de algodón que me lo compré en el mercado de Miscalco. Que está ahí muy, muy cerca de Calle del Carmen o sobre la Calle del Carmen. Miren, tiene esta aplicación bien bonita. Es un vestido de manga larga con estilo campesino y es totalmente recto. Y en la falda tiene esta aplicación bien bonita. No me pude resistir. Este vestido tuvo un costo de 150 pesitos. Ahí mismo encontré el chaleco de Federica de Ciudad Peluche. Miren qué bonito está. Me gustó muchísimo. Aquí en mi rancho no está haciendo frío. Pero en temporada de lluvias hay que traer algo así cómodo. Cómodo, algo muy práctico. Y pues ahí tienen ustedes que me compré este chaleco. Y este chaleco sí tuvo un costo de 90 pesos. Está bien bonito. Aquí está su etiqueta. Y la verdad es que ya muero por ponerme todo esto ya. El día viernes que fui, el viernes 18 de mayo, estaba como un operativo, pero no de los ambulantes. Sino como que iba a pasar por ahí algún político, no sé. Estaba limpio, limpio desde la moneda hasta Peña y Peña. Así es que fue un paseo bastante padrísimo. Entonces estaban sacando como mercancía de botadero. Entre ellas encontré esta blusita. Esta blusita me costó 60 pesos. Miren, está bien mona, está así. Ya la lavé. A mí no me gusta ponerme la blusa, la ropa sin lavar. Me compré esta en 60 y miren. Estos también me los compré. Tuvieron un costo de 13 pesos. Y ahí mismo compré este como tipo camisa que tiene estas aplicaciones. Esta tiene una abeja y esta tiene una mariposa. Mariposa. Ay, saludos, mi mariposa azul. Es esta camisa de manga tres cuartos. Aquí se le arremanga. Y pues me gustó mucho porque es la típica camisita que te va a servir tanto para frío como calor. Esa tuvo un costo de 80 pesitos. Esta me la compré más adentro, dentro de las tiendas de Peña y Peña, donde están esas plazas. La plaza de la mujer, algo así. Me compré esta belleza, miren, en tono amarillo. Está bien bonito. Ay, me encantó. Vean qué bonita está. Esta sí me tuvo un costo de 180 pesos, pero bueno, dije, me gusta, me gustó mucho la aplicación. Y era un tono que yo había buscado mucho porque uno de los colores que a mí me gusta mucho es el tono amarillo. Así como la pared. También me compré este pantaloncito. Y digo pantaloncito porque vean el tamaño, ¿verdad? Me compré este pantalón de mezclilla. Recto, básico, en un tono azul, pues así como normalito. Aquí en las pompis, petacas, tiene estas aplicaciones en tono café. Este pantalón tuvo un costo de 180 pesos. Y pues no es así de una marca de sabio, esas cosas. Pero me gustó mucho cuando me lo metí, dije, me lo voy a llevar. Y claro que me lo llevé. En Calle del Carmen hay una tienda de cosméticos que se llama justamente Cosméticos del Carmen. Ahí tienen ustedes que me meto porque yo quería comprar algunas cosas. Esto fue la vez pasada y me compré las dos paletas de Beauty Creation que estaban o están en su apogeo. Anteriormente yo me compraba Beauty Creation en línea con una chica que tiene un canal. Me hizo el favor de venderme en dos o tres ocasiones. Pero en cuanto empezó a llegar en el centro y también en Cuernavaca, dije, acá me las voy a comprar. Entonces, miren, aquí está Olivia. Olivia, esta paleta me gusta mucho. Particularmente me gusta esta marca que siempre las trae súper protegidas. Estas paletas no traen espejo, pero vienen así. Y tienen unos tonos hermosos, chulos, de bonita. Mirna, ya los tienes. Y ves, te dije que yo también las tenía. No, nada más tú. Así es que miren qué tonos tan bonitos, bien bonitos. Ahora, ¿qué tiene en particular esto? Que Beauty Creation llegó a la tienda Estefano, la que está frente al hospital de ahí, que está justamente en la calle del Carmen. Pero me di cuenta que tiene precios bastante elevados. Entonces, en la tienda de cosméticos del Carmen, estaban 20 pesos más económicas que en Estefano. Así es que estaba súper surtido, vayan. Por si las quieren tener, tenían un gran surtido junto con la de Elsa, que fue la más cotizadita, la más difícil de obtener. Así es que 160 pesos y sigo pensando y sosteniendo. Obviamente no son clones porque estas las compré en una tienda establecida, en una tienda muy grande. Y pues, me siguen opinando que es mucho más económica aquí esta marca que en Estados Unidos, porque sabemos que de allá viene. Ay, miren esto. Me choca hacerlo, pero no me pude. Miren esto. No me pude contener. Nunca me ha gustado probar las cosas. Soy honesta, pero ay, esto está maravilloso. Y no le había metido la mano. No sé cómo me había contenido. Porque estas compras tienen, yo creo, sin exagerar, como dos meses. Como dos meses. Pero les digo que todavía está surtido y todo porque acabo de ir el día viernes. Y me metí porque yo en el canal de Sara dice, Hola, Sarita, si es que me estás viendo. Hace mucho tiempo Sarita sacó una paleta de Beauty Creation que es chiquita. Por aquí va a salir. Ahorita no la tengo a la mano. Y aquí está. Yo le tenía muchas ganas, pero no la había conseguido ni en Estefano. Y en línea decidí no comprar porque la última vez tuve una pésima experiencia. Se me despedazaron mis productos. Y pues dije, en línea ya no. He tenido siempre como que esa mala suerte. Bueno, esta paletita la sacó Sarita en algún video. Miren qué bonitos tonos. No la voy a abrir. ¿Y por qué no la voy a abrir ni la voy a probar? Porque sucede que los productos, cuando tú los abres, les acortas la vida. Entonces, si yo en este momento no tengo la intención de utilizarlas, pues como para qué las voy a abrir, ¿no? Estas además ya están bien vistas aquí en YouTube. Y pues me la compré y dije, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a agarrar esta charola. En la plaza de Peña y Peña, el viernes, me compré este paquete, esta docena de paquetes de ligas. Regularmente estas son las ligas que yo utilizo porque no están así unidas y no vienen así en una sola forma. Son las que utilizo para el chongazo, ¿verdad? Y mis trenzas y todo eso. La docena en Peña y Peña tuvo un costo de 25 pesos. No me resistí porque además esa sí era una muy, muy buena compra. Dije, por supuesto que me lo voy a llevar. Para eso ya, ahí con los ambulantes había comprado este paquete. Este me lo dieron en 15 pesos. Miren qué bonitos colores. También son así de una sola. Y dije, bueno, este me lo voy a llevar porque la cachorra y yo de repente, pues, utilizamos todo eso. Ahí mismo está en el centro de la Ciudad de México. Miren qué belleza. Me compré esta gorra. Ustedes saben que me encantan también las gorras. Se las he compartido y les he enseñado una que otra gorra. Esta gorra tuvo un costo de 40 pesitos. Está bien hecha. Están bien pegadas lo que es la pedrería. Y pues me la traje también de ahí. Y dije, me la llevo, la quiero para sobrevivir en mi vida. También ahí en... ¿Cómo se llama? En Cosméticos Rodrigos debió haber sido. Compré estas dos brochas de la marca J&R. J&R, aquí están. Las abrí para adelantar un poquito el tiempo. Me compré estas dos. Esta es una Kabuki. Aquí está. Me gustó mucho la tonalidad. Otra cosa que me gustó es que son totalmente sintéticas, como para lavarlas y darles un uso para ciertos maquillajes y ciertos productos, más que maquillaje. Esta me gustó mucho como para el polvo traslúcido. Y esta para cualquier maquillaje graso o sea líquido. Estas tuvieron un costo de 40 pesos cada una. Creo que esta 40 y esta 30, algo así. Así es que dije, me las voy a llevar porque las quiero. Ahí mismo en los Cosméticos del Carmen compré mis dos cajas de pasadores. Me costaron 10 pesos y me traje tres, pero no sé dónde andan los otros. Por aquí van a aparecer. Así es que dije, me los voy a llevar. Otra compra muy buena que hice ahí en esos Cosméticos. Yo les he comentado en Los Necesito en Mi Vida por Siempre, que este es mi máscara de pestañas favorita de la marca Vela o Bella. Me gusta porque siempre vienen en par. Este trae un alargador, volumen y alargador. Y sus cepillos son diferentes. Este es el que estoy utilizando y era el único que me quedaba de media docena que traje hace algunos mesecillos. Este es un cepillo bastante grueso, no es siliconado. Pero este, que es el alargador, miren, es así. Y viene bien siliconado. Bueno, pues resulta que esta marca, no sé en qué consiste, que de repente me cuesta trabajo conseguirla. No sé, me encantan más. Aquí está otra. Y entonces, ahora que fui ahí, me traje media docena. Aquí están. Aquí están tres y por ahí deben mandar otros tres. Es que si les enseñara cómo está aquí. Nuevecitos. Y todos traen así, doble cepillo. Ahora, ¿qué pasa? Que esta marca Nirvana también sacó este mismo rímel. Miren la diferencia. Este es más grande. Cuando no he encontrado ese, me traigo este. Pero fíjense que, miren, también trae el cepillo bastante grueso. Traen bastante producto. Traen bastante producto. No me irritan los ojos, me duran muchísimo. Y mira, de este lado también está siliconado. Pero entre esta marca Nirvana y Bella o Bella, me quedo con esta. Así es que cuando los vean, pruébenlos. Les van a gustar muchísimo. En la Plaza de Peña y Peña, compré muchísimos productos para la cara. Porque ya saben que les estoy armando un buen documental de cuidados con la piel. Lo increíble de todas estas mascarillas es que cuestan cuatro pesos. Ya nada más con el puro costo te puedes dar cuenta de la calidad del producto. Seamos desconfiados, utilicemos nuestra intuición y criterio. No todo esto es bueno. Entonces, bueno, solo las compré porque les voy a hacer. Les estoy haciendo, como les vuelvo a repetir, algo bastante bien hecho con respecto al cuidado de la piel. Entonces, yo el simple hecho de que me cuesten cuatro pesos, pues siempre las voy a poner en duda. Ahora, es precio de mayoreo. Pero ya llega a tu ciudad o a tu mercadito y ya te las dan a diez y algo. Y dices, bueno, no está mal. Pero bueno, a mí me costaron cuatro pesos. Y traje esta de lichi. De lichi, que es un fruto delicioso con miel. Traje esta otra de... Ay, no sé, no alcanzo a ver. Pero bueno, de esta fruta. Esta también. Bueno, compré dos de cada una de ellas. Ok, miren, esta es de pura miel. Esta la estaba yo viendo de acerola. Esta, este producto yo lo compré. Bueno, esta fórmula la compré en Sally para la cachorrita. Y son buenísimas, pero vienen como en un vasito, ya saben, tipo gelatina. Acerola y compré diez. Entonces, por ellas pagué cuarenta pesotes. Brevemente les voy a decir que compré esta mascarilla que es de hoja de oro o algo así. Si ustedes supieran a lo que huele, se darían la idea. En un momento llegó a costar en el centro de la ciudad hasta en ciento cincuenta pesos. Creo que actualmente está en cuarenta pesos. Por ahí debo de traer la nota. Y es un producto que desde el olor ya te imaginas lo corrosivo que puede ser. Entonces, compré estas tres mascarillas negras de barro. Estos que son de colágeno, en tono color oro, color natural. Algo que de verdad es más que de dudosa procedencia. Me atrevo a decir de dudosa calidad. Porque también el parchecito te cuesta, o te costaba ocho pesos. Ahorita ya esto creo que te cuesta quince, veinte pesos. No lo sé. Compré este serum que es de laminillas de oro y cosas por el estilo. Y tiene un costo de treinta pesos. Digo, pues no. No se los recomiendo. Ahí mismo, en los cosméticos, estos que les digo del Carmen, compré mis toallitas para desmaquillarme. De la marca Kala, de Cucino, de Rosa. Estas me gustan mucho para desmaquillarme. Estas sí me gustan. Aquí estoy utilizando ahorita estas porque estaba yo probando unos productos. Pero estas son de Prichos. Ya saben lo que cuesta en Prichos. Bueno. No se trata de que les voy a hacer una revisión de productos. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren que yo los haga con mucho gusto, háganmelo saber y lo voy a estar haciendo. Compré mis bases de maquillaje. Compré... Aquí están. Una... Este... Diferentes bases de maquillaje porque obviamente aquí a mi ciudad ya llegan doble. Compré esta de la Colors, de la tono mate. Compré esta también de la Pro Coverage. Estas están... Ay, es que están divinas. Y esta otra. Compré estos tres tonos que no se los voy a mostrar a detalle. Pero que en próximos videos los vamos a estar haciendo como una revisión como tal. ¿Les parece bien? Bueno. Compré la base que yo le traía ganas desde hace tiempo. La de Adara en el tono 4 porque güera no soy. Y estos serían como los tonos que a mi me quedan bastante bien. Esta es bastante blanca. Esta que compré es bastante blanca. Pero la compré solo para dar luz a mi rostro. Y pues además la quiero probar. Ahora que yo haga el video especial de las bases les pongo los costos. Me compré este de la marca Italian para mis cejas. Este me gusta muchísimo. Es en el tono 01. Pero este es duor porque no trae cerita más que la brochita esta. Esta me gusta muchísimo, muchísimo. Y pues dije ya que ando por aquí. Ay, disculpen. Pero me lastimo a ver por acá. Bueno. Además de todo eso, todavía da tiempo. Sí, nos vamos a aventar unos minutitos con esto. Me metí a una tienda que les he dicho que está justamente a un lado del 7-Eleven sobre Calle de la Moneda. Me compré varios parcitos de arete. Se los voy a enseñar así súper rápido. Todos los que les voy a enseñar ahorita, miren. Esto como que viene muy de moda, como lo tipo plástico. Todos estos que les voy a mostrar tuvieron un costo de 13 pesos. Miren qué bonitos estos tornasolados. 13 pesos. Estos son muy parecidos a los que traigo. Solo que estos son cortos y estos son mucho más larguitos. Ay, encontré estos. Miren qué belleza. Estos son una cola de sirena. Estos me costaron 15. Y vean la piedra, por favor. Es piedra, no es plástico. Como con escamitas, como tornasoladas. Estos sí tuvieron un costo de 15 pesos. Estos son los que les digo que creo que vienen bastante fuerte. Vienen en tendencia y cosas por el estilo. Porque, vean, están así. Y esto es como un plástico sin ser plástico. Lo siento como tipo caray. Me compré estos en tono agua. Esos también me costaron 15 pesos. Aquí está la... La este... Ah, no. Estos son los que me acabo de sacar de 13 pesitos. Y, bueno. También compré estos de pompones. Miren. ¿Qué pasa? Que estos de pompones son súper económicos. Pero vean la calidad del hilo. O sea, no se compara con unos que me compré en unas tiendas por ahí. Que los voy a sacar. Vean. Estos los voy a tener que planchar con un pañito húmedo. O ponerles un libro, pues, para que me sirvan. Porque tampoco les voy a dejar a medias, ¿verdad? Bueno. Estos también, miren. Me los compré en amarillo. Tornasolados. Y es el mismo tipo de hilo. Y tuvieron un costo de 15 pesos. Esta cosa es de la gorra. Ah, ahí mismo me compré este collar. Costó 75 pesos con estos chicos. No tengo la dirección porque como ahí vienen los precios. Miren qué bonito. Está bien bonito. ¿Y qué creen? Que esto es piedra. Esto no es plástico. Me gustó mucho. Vi que vienen bastante los collares así. Ya saben. Largos, alargados o como se digan. Aquí está el otro, miren. Aquí está el otro rimel. También compré este. Este tuvo un costo de... Aquí está, 55. Ya saben que esto dice gatona. Ajá. Aquí está, 55. Y viene así. Es como un tipo corbatín. Está bien mono. También me gustó muchísimo. Dije, ay, me lo voy a comprar. Miren cómo están ahora los costos de los victorianos. Este tuvo un costo de 15 pesos. Este lo voy a regalar. Se lo voy a regalar. Ay, ya vio el precio. Pero bueno, no se puede ocultar. Ahí están. El listón también es diferente a los que yo les mostré. Sin embargo, dije, bueno, bueno. Nos los vamos a llevar. Estos los compré así en corto. Y por ahí tengo unos largos que si no salen en este video van a salir en el que viene. Y pues dije, me los quiero llevar. También estos los compré, miren, así. De 13 pesos. Aquí está. En tono lila. Y también es piedra. Eso me llama mucho la atención. Que no vienen con plástico. Vienen así como con pedrería. Allá también en Peña y Peña compré este cepillito así. Que te lo prendes en el dedo. O lo puedes poner aquí con la ventosa. Ahí se ve. Ajá. Y saben qué me gustó mucho de este? Que está súper suave. Es como terciopelo. Este sí me atrevo a lavarme la carita. Esto no te exfolia. Esto te limpia. Entonces esto se me hizo práctico. Y tuvo un costo de 10 pesates. Dije, a ver, vamos a probarlo. Y venía bien empacado. Pero lo acabo de sacar justamente para no perder tanto tiempo. Llegué a una tienda en la calle del Carmen. Y estaban todos estos a precios increíbles. Miren, compré este en tono neón. Ya ven que yo soy bien folclórica para vestirme. Todos estos tuvieron un costo de 30 pesos. Todos, miren, aunque digan que estos ya salieron o ya pasaron, no me interesó mucho. Yo dije, los quiero. Y tenías que traerte más de tres para que te respetaran el precio. De lo contrario, tenías que pagar entre 40 y 50 pesos. Este me gustó mucho. Estos tuvieron un costo de 30 pesos. Pero mi favorito de favoritos fue este. Miren qué maravilla. Qué maravilla. Están bien bonitos. Vean, por favor. Ay, esto va a seguir creciendo la colección de mis, este, ¿cómo se llaman? Pues sí, de mis accesorios. Nunca voy a terminar y menos si sigo yo con esto. Ay, compré esta sombrita. Esta sí la voy a probar. De Damon Beauty. Esta me gustó mucho. La compré. Fue la única, de hecho, porque... Vean, está así. Vean esto. Ya la probé. Miren esto. Esto está de verdad... Ay, no. Me la puse mal. Miren qué bonito está. Es un tono padrísimo. Además, me había costado trabajo encontrarla porque ya había ido y no la había encontrado. Esta se llama Metallica Ruby y está así. Vean, por favor, el tono. Está divino. Está bien bonito, bonito, bonito. Me compré estas aretes que no sé dónde quedó el otro. Por ahí debe de estar. A ver, estos también tuvieron un costo de $13 pesos y la verdad es que esto es súper delgado. Es una laminilla y los hilos pues son hilos, no son cordones. Entonces, yo no digo que no está padre comprarse cosas económicas, pero de repente, híjoles, lamento a uno mucho. Pues, haberlo hecho. Me van a quedar todavía las demás compritas que quedamos aquí porque ya se alargó bastante el video. Voy a tener que hacer otro. Ahorita, ay, es momento de parar porque además no las quiero aburrir. Esta semana lo que resta van a ser compras, compras y compras. Lo lamento mucho, pero tengo que sacar todas mis compras que están paradas. Ya activamos a través el menú de los lunes. Viene lo de la cachorrilla. Y para junio tengo sorpresas. Yo sé que hay varios videos pendientes, no los voy a dejar pendientes, pero vamos a empezar a tener otro tipo de dinámicas. Así es que agradezco muchísimo su atención, su cariño, el que hayan estado conmigo más de 20 minutos. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Todo mi agradecimiento, todo mi cariño. Y sí, seguimos creciendo. Así es que, pues, ¿qué nos falta decir? Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye.